Muy guapo este mix, eh, últimamente pongo muy buenos mixes, tengo que reconocerlo Tengo que reconocérmelo Más bien ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos Eh... Fui a otra peluquería Hoy Porque no... No estaba el que me corta el pelo de aquí abajo, que es un marroquí que es un tío que me lleva cortando el pelo 4 o 5 años aquí Que es colega mío, que está... trabaja aquí debajo de Miquel Y siempre me cortó el pelo en él, pero está de vacaciones, se fue a Marruecos Está allí con la familia y tal Y lo llamé ayer para decirle, oye y tal, me paso mañana para cortar el pelo Y me dijo, no, estoy de vacaciones, me vuelvo la semana que viene Y tal, le dije yo, vale, de puta madre Entonces tuve que ir a otra peluquería Y me puse a mirar aquí en el barrio, en Delicias A ver qué peluquerías había por aquí y tal Y fui a una peluquería que no conocía, no había ido nunca, fui hasta allí y tal Me atienden, me corto el pelo, no sé qué, una chavala, no sé qué, tal Salgo y nada más salir, voy andando por la calle y me encuentro un pájaro en el suelo Que parecía un loro, era de color verde Y digo yo, ¿y qué hace aquí parado? Y cojo, me acerco a ver si estaba bien y tal Y entonces me mira Y estaba así Echando la, la Echa, con la respiración súper agitada Al sol Que estamos a 40 grados en Madrid Estaba al sol Así agitadísimo Como si se fuese a morir Era un, un loro O sea, era un loro De color verde Con pico de loro Un loro Estaba tirado, tirado en el suelo No, estaba en el suelo Pero que no se podía ni mover y tal Y lo, me fui acercando y tal A ver si me dejaba Y me dejaba Y le cogí Y me lo llevé a una sombra Digo yo, ¿y qué hago yo con este, con este Pequeñajo? ¿Qué cojones hago? Digo yo, hostia, a ver, le voy a dar de beber Porque está muerto O sea, este animal está a punto de palmar Voy al bar de al lado Cojo una, una cestita que me dieron Que le dan a los perros y a los gatos Una cestita pequeña Para, para Y me la llenan de agua Y se la llevo al loro Y claro, yo digo Hostia, ¿cómo le doy yo de beber al loro? No, o sea Yo tuve un loro hace muchos años Pero yo me acuerdo que el loro Bebía él solo, claro No sé cómo darle Y Entonces pues nada Le dije Bueno, le voy a intentar hundir un poco el pico A ver si bebe Yo que sé Así suavemente con la cabeza A ver si quiere beber Porque beber, quiere beber seguro Lo que no sé es Cómo darle de beber Con una inyección A lo mejor en la boca Así Como a los polluelos Así sí que le daba Dado de beber Pero así no sabía Entonces le dije Le metí porque Los Los Loros tienen mucha sensibilidad En el pico Y lo usan mucho Para tocar las cosas y tal Es una Parte del cuerpo que usan mucho Y dije yo Joder, en cuanto le mete el pico en el agua Si quiere beber Va a beber ¿No? Digo yo El agua estaba fresquita De puta madre Le metí un poco el este Y el oro Se me rebotó y tal Y cogió y voló Y se quedó enganchado a una reja Al lado A dos metros Se quedó así enganchado a una reja Estaba Estaba a punto de morirse De verdad Yo no sabía qué hacer con él Lo llevé a la sombra Y no sabía qué hacer con él Y digo yo A ver, me puse a mirar a las ventanas Por si había alguna ventana Que tuviese una jaula O algo así Porque me imaginaba Que sería de alguna De alguna jaula Que se habrá escapado Que el loro se habrá quedado aquí en el suelo Y lo estarán buscando O algo así Pues yo te lo juro El loro estaba a punto de palmar Estaba muy Así muy ajetreado Muy ajetreado No sé qué le había pasado Claro, yo estaba ya un poco tal Cogí y llamé al 091 No sé qué número tengo que llamar Llamé y me dijeron No, aquí no tienes que llamar Tienes que llamar al 112 Cogí y llamé al 112 Oye, tal Es que tengo un loro aquí No sé qué hacer con él Está muy afligido Parece como que va a palmar No sé qué hacer Y me dijeron Espera, que te tienen que llamar Desde Te tienen que llamar Desde la protectora de animales Y yo, vale Espero dos minutos Y me llaman Desde la protectora de animales Oye, tal No te podemos atender directamente Para empezar El loro no podemos recoger Un loro de la calle No podemos coger Un animal de la calle Tiene que estar en una caja O tiene que estar en algo Para poderlo llevar Y yo, qué tonterías esta Y me dice Y además me tienes que mandar una foto Para saber si es una especie Que yo pueda Que nosotros podamos recoger Porque nosotros no podemos recoger Todas las especies Digo yo Joder, vaya lío Claro, yo estaba De tránsito Estaba haciendo cosas En la calle Claro, no me puedo quedar allí Estuve allí 40 o 50 minutos Yo no sabía qué hacer Y el loro estaba a punto de palmar Claro, yo no voy a dejar allí El loro me dio muerto Cojo Llamo Les digo Hablábamos tal Vale, les cojo Les mando una foto Estuve a punto de subir una story A Instagram Para preguntaros qué hacer Porque no sabía qué hacer De verdad El loro no quería beber No tenía nada que darle de comer Unas pipas o tal Que los loros comen muchas pipas tal No tenía nada No había ningún centro O sitio donde poderlas comprar Ningún locutorio No sabía qué hacer Tío Y además La comida No creo que quise comida Yo quería beber Tenía el pico La lengua Dentro del pico La tenía sequísima Estaba jodidísimo No sabía qué hacer Y Les mandé una foto Y estuve a punto Estaba a punto de subir Una foto a Instagram Subí un vídeo Para decir Oye tal ¿Me podéis ayudar? Que no sé qué hacer con el loro Y me decís Qué tipo de loro es Porque no lo sé Y me decís Sí No sé Le meto la cabeza en el agua O yo qué sé Pero tiene que beber Se va a morir si no O sea Este loro está jodido No sabía qué hacer Y Y quería subir una story Por si alguno teníais Algún animal así Para saber qué hacer Porque la chica no me pudo decir nada Hasta que llegase la foto Le mandé la foto Y justo iba a subir la story Y me llegó Otra llamada De la tía La cojo la llamada Y me dice Oye tal Que eso no es un loro Digo yo Pero cómo no es un loro Es súper parecido Al que tenía yo Me dice No, no es un loro Es un Yo pensaba que era un loro Te lo juro Era un pájaro verde Con plumas azules Rojas Con pico De loro No era un loro Era una Cotorra argentina Creo Os voy a enseñar una foto Era esto Era este animal Era esto El animal Yo no sabía lo que era Yo pensaba que era un lorito Y no sabía lo que era Y me dijo No nos podemos llevar Porque es una cotorra argentina Viven En la naturaleza No son animales Cautivos No son animales Que viven en jaula Son animales que están por ahí Que hay muchos Aquí en Madrid Yo no había visto nunca ninguno Yo pensé que era un puto loro No sabía qué hacer Y me dice No, no Es una Es una cotorra argentina No No podemos recoger ese animal Porque hay muchos Que están por ahí Y bueno Bueno pues algunos tienen sed Tal Lo que te recomiendo Es que le dejes allí el agua Cerca Y acabará bebiendo Si realmente tiene mucha sed Acabará bebiendo Digo yo Hostia pero que va a morir Se va a morir Bueno El hijo de puta Coge Voy a por él Lo quiero desenganchar Porque llevaba media hora enganchado Y justo antes Cuando termina la llamada El lor Yo no lo estaba mirando Estaba mirando a la calle Y mirándola hasta mientras hablaba Por teléfono Y cuando miro El lorito No es un lor Estaba agarrado A los alambres De una especie De obra O algo así Agarrado Pero en vez de estar así Como estaba al principio Estaba así Pero con la Con el cuello así Mirándome del revés Te lo juro Muriéndose Estaba así Del revés O sea estaba agarrado Pero se estaba desmayando Literalmente Delante mío Se estaba desmayando No sabía Yo no sabía Cómo actuar Se estaba así Cayendo Pero del revés Porque estaba como Con miedo Agarrado a la altura Pero a la altura A la altura de mi cabeza Estaba O sea yo lo podía coger Perfectamente Y Pero estaba desmayándose Del esfuerzo De estar sequísimo Y reventado Agarrándose ahí Estaba desmayándose Así que lo cogí Así fuerte Para que se sintiese seguro Y lo bajé Y lo empecé a acariciar La cabeza Sin soltarla Es lo que pensé Que era lo mejor Yo estaba diciendo Hostia como me meto Un picotazo Me va a reventar Lo cogí Y lo bajé seguro Y le agarré aquí Que yo a Toñito A mi loro Le daba aquí En el cogote Y le gustaba mucho Dice yo Le voy a dar así un rato A ver si se tranquiliza Y la verdad es que se tranquilizó Y claro Yo no sabía cómo actuar Y la chavala de protección Me dijo No, no Son animales salvajes Déjale por ahí Tranquilo Dar algo de beber Y ya está Digo yo Joder macho Que percal Yo allí en la calle Con 40 grados En Madrid Yo me estaba Bueno Menos mal que lo llevé A la sombra Porque si llegamos Hasta el sol Yo me muero allí con él Nos morimos los dos Palmamos los dos Es increíble Claro que está haciendo Madrid estos días Hasta que dije Mira Yo lo siento Pero le voy a meter La cabeza en el agua Un poco Y que se tal Porque yo creo que le hace falta Y le cogí así un poco del cuello Y le metí un poco la cabeza en el altar Y de repente el loro se activó Y empezó a hacer así Y empezó a beber Y empezó a como ponerse agua en la cabeza En plan así Se empezó a meter Y digo yo Menos mal tío Pensé que lo había ahogado O algo así Y no Empezó a meter así la cabeza Y hacer así Como si le estuviese dando No sé Un ataque o algo así Pero de meter la cabeza Y de tal Digo yo Hostia menos mal Yo creo que se está poniendo bien Es que no lo sé Lo dejé un rato El tal Se puso tranquilo Tal Y ya lo veía como un poco mejor Y se quedó allí Así quieto Yo lo tocaba un poco Y estaba tranquilo Digo yo Ah bueno Pues está bien Y entonces pues Fui allá a los del bar Y les dije Oye tal No sé qué hacer Parece que el loro ya bebió Os devuelvo esto Es que no sabía qué hacer con el loro Si llevarlo al bar O dejarlo allí O no sabía qué hacer Y entonces Dije bueno Le llevo el agua a los del bar Porque el recipiente es suyo Y bueno pues el loro Yo creo que ya más o menos está bien El loro El ¿Cómo se llama? Joder El argentino Argentino volador Tío la cotorra Le llevé la tal Y cuando me fui Volví a mirar Y cogió el pájaro Y se piró Tío Cogió y se piró Y a chuparla Flipas eh Vaya historia pasó En el camino Desde Desde la peluquería Hasta mi casa macho Hice un vídeo Mira si tengo aquí el vídeo O sea es que Estuve a punto de subir una historia A Instagram Porque no sabía qué hacer Tíos Mirad Estaba aquí El loro Mirad Miradlo Estaba ahí Se subió a la movida Y claro yo no sabía qué hacer Esa es la potita de agua Yo le cogí una potita de agua Es que Estaba muy afligido Muy afligido De verdad Cuando llegué Estaba en el sol No se movía Estaba Sepia Lo toqué un poco Y me miró Y hizo Y se me intentó alejar Pero no podía alejarse Del miedo O sea estaba vendidísimo Y digo aquí Bueno lo primero que hice Fue llevarlo a la sombra Porque obviamente El pájaro se estaba tostando Allí O sea estaban muriendo Estábamos a 40 grados Y es que encima En la Encima de la Del suelo El suelo Eyecta el puto calor O sea no lo eyecta Pero Quiero decir Desprende un montón de calor De que le esté pegando el sol ¿Sabes? Entonces es El pájaro Posado en el suelo Con todo el calor Y el sol pegándolo O sea estaban muriéndose Literal Y bueno pues por suerte El pájaro pues yo creo que Sobrevivió No sé Espero que sí Salió fundado Si realmente Si realmente antes de De estar tan jodido Hubiese estado tan mal Yo creo que se hubiese Hubiese huido antes Quiero pensar que le sentó bien No lo sé la verdad Le tuve que hundir un poco la cabeza Te lo juro Es que no quería beber Tenía mucho miedo Estaba muy jodido el pájaro Y yo Claro no tenía ninguna inyección ¿Sabes? O sea ninguna jeringa Porque con una jeringa Yo cojo un poco de agua Y lo fuerzo un poco al pájaro Le abro un poquito el pico Y le echo suavito agua Y él La va Con la lengua La va digiriendo Se la echo muy suavito Muy suavito Muy suavito De encaída Para que no se ahogue Y el pájaro la va bebiendo Yo porque Lo he hecho alguna vez con pájaros Yo he tenido periquitos Loros Y he tenido animales en la aldea Y si le doy suavito el agua Lo va bebiendo Pero Joder tío El pájaro tenía mucha sed Yo esperaba que bebiese No quería beber el cabrón Tío Yo no sabía que hacer Joder Le tuve que meter un poco la tal Y se espabiló ¿Cómo que se espabiló? Con el agua fresquita Se puso bien tío De golpe Y dije yo Menos mal tío A ver si le pasa algo al Al pájaro Y me quedo de bajón Todo el puto día Que locura tío Es que no sabía como actuar La verdad Y encima El teléfono No La chavala de emergencias No me dijo nada No me dijo como tatarro Ni nada Yo le pregunté ¿Y qué hago con él? Y me dijo Inténtale dar agua Y ya se irá Y ya está O sea sin más Y tío A que parecía un puto loro No era un loro tío Era una cotorra Yo lo vi y dije Tiene que ser de algún vecino Se le habrá caído Lo típico Un loro Que tienes la ventana abierta Y como son imbéciles Se habrá metido por la ventana Y los loros Muchos de ellos No vuelan muy bien Planean un poco Y se mantienen un poco En el vuelo Pero no demasiado Y entonces pues Habrá ido planeando Y habrá caído aquí ¿Sabes? Y lo estarán buscando Entonces yo estaba mirando Por las ventanas Por si fichaba alguna Algún chavala Alguna chavala Que estuviese buscando ¿Sabes? Por si encontraba el El loro decir Oye está aquí Porque puede girar una esquina Planeando Y lo pierden de vista ¿Sabes? Y el loro se puede ir Por miedo Medio volando Porque bueno No todos los loros Son iguales Pero Muchos de ellos Muchas razas de loros No vuelan mucho Sino que Como planean Y tal O se mantienen un poco En el aire Pero no vuelan de verdad No elevan mucho el vuelo ¿Sabes? Por lo menos el mío No lo hacía Mi loro El toñito Era Era un poco patoso La verdad Era bastante patoso En el vuelo Era muy bueno Con el pico Era muy ágil Y muy inteligente Con el pico Pero con las alas Era un poquito Era un poquito Un poquito choff La verdad Y nada Espero que la cotorra Este bien La verdad Pobrecilla Me daba pena Espero que Ese micro del de Argentina Hostia Si me quedo desde Argentina Se pegó una buena Se pegó un buen viaje Unos cuantos miles de kilómetros No me lo imagino Cruzando el Atlántico A esa cotorra No me lo imagino yo muy bien Pues ya está Esa era la anécdota Oye Hoy empieza Wow Hardcore Tengo La cara metida en casillas La verdad Tengo Un poco Tengo un poco Tengo rojo esto Lo tengo un poco rojo ¿Verdad? Me duele un poco Lo tengo rojo Que no lo veo muy bien Por el reflejo Lo tengo un poco rojo ¿Verdad? Me debería echar alguna crema O algo Ah No sé Lo tengo un poco De la cuchilla De haberme dado un poco Con la cuchilla Y con la máquina Se me ha quedado un poco Irritado yo creo